Emilio, buenas noches y bienvenido al Café Virtual. Estás muteado. Sí, buenas noches a Tilio, buenas noches a todas y a todos, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Tilio, vos sabés que para mí es un gran placer poder compartir este espacio e intercambiar y dialogar con los compañeros y las compañeras. Contanos cómo ves, el disparador de todo esto ha sido la catástrofe que hemos visto en Porto Alegre, ¿no es cierto? Pero que remite a una problemática mucho más grande, mucho más amplia, que me gustaría que pudieras de alguna manera sucinta describir a los efectos de ilustrarnos a todos nosotros. ¿Cómo no? Con gusto. Bueno, como vos bien decías, no voy a empezar por la cuestión de mayor actualidad o la manifestación más visible en estos momentos en nuestra América de los efectos del cambio climático, que es la catástrofe que está atravesando el estado de Río Grande del Sur, sino que voy a tratar de hacer una breve referencia al concepto de cambio climático, pero sobre todo me interesa puntualizar algunas cifras respecto a la evolución de la crisis climática en el capitalismo neoliberal hoy. Digo, partiendo de la definición o de la interpretación que dan las Naciones Unidas respecto al cambio climático, este organismo señala que el cambio climático y sobre todo en el pasado está referido a procesos naturales en que la temperatura, las precipitaciones, el viento y otros elementos varían durante décadas. No obstante, en la actualidad estamos experimentando un rápido calentamiento sin precedentes debido a las actividades humanas principalmente, y este es el elemento que más gravita en la dinámica del calentamiento global, que es la quema de los combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero. A Sebastián le habíamos pedido que nos pongas al día un poco sobre este extraño accidente que costó la vida del presidente de Irán, del ministro de Relaciones Exteriores, un par de otros altos jerarcas del gobierno iraní. Bueno, ¿qué sabemos de todo eso? Bueno, fue yo creo la noticia más importante del mes de mayo en lo que tiene que ver con la imprevisibilidad. Bueno, como decís Atilio, murió el presidente Raisi, que viajaba en helicóptero regresando después de inaugurar una represa hidroeléctrica, en el mismo helicóptero con el canciller Abdolajian. O sea, a nivel político, el uno y el dos del país viajando en el mismo helicóptero, acompañados también, o sea, cada vida vale lo mismo, ¿no? De el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán del norte, un clérigo, chiita también, y lógicamente la tripulación que piloteaba el helicóptero. No hubo sobrevivientes. Hace diez días que, en el momento en que empezó a circular esa información, bueno, nos sorprendió muchísimo de la manera que iba fluyendo, porque decían, el helicóptero del presidente sufrió un aterrizaje forzoso, y al mismo tiempo no teníamos información del lugar, y bueno, la verdad es que pasamos una noche ahí esperando, haciendo vivos, a ver qué era lo que pasaba, y lógicamente con el transcurrir de las horas y la falta de información, íbamos intuyendo, ¿no? Por esto el fato periodístico de que el presidente había perdido la vida. Dicho esto, hay que decir que la pericia oficial de la República Islámica de Irán dice que fue un accidente, ¿sí? En ese sentido, creo que es importante que seamos respetuosos con lo que dice de manera oficial el gobierno. Millón de gracias por esta expresión tan fraterna para hablar un poco de lo que nos interesa en lo inmediato desde México, y a Guillermo también, muchas gracias. Mira, hay una cosa que yo quisiera compartir con ustedes, saludo también a las colegas, a los colegas, en este hermoso cafecito nocturno. La manera como se ha venido desarrollando el proceso camino a las elecciones del próximo domingo. Todos los elementos indican que lo que se está jugando, porque yo creo que eso es muy importante preguntarse, ¿qué se está jugando en México? Y todo indica que el robaje de lo electoral, es decir, el robaje del escrutinio, pone en tensión dos modelos, dos proyectos de país. Y por lo tanto, eso hay que considerarlo. En segundo lugar, toda la campaña, tanto para la candidatura de Sheinbaum, como también para la candidatura de la oposición, que a mi entender es la oposición de derecha, es decir, la derecha que se enfrenta a la cuarta transformación, todo también pone el acento en el sentido de que lo electoral será tamizado, será permeado, será medido, una especie de rendición de cuenta de lo que ha sido este sexenio. Es decir, tiene los rasgos de un referéndum. O sea, porque Andrés Manuel Amlo es una figura central, más allá del sexenio, su obra durante estos seis años está por la derecha, también por la guerra mediática que tiene en sus articulaciones con el norte, con esa maquinaria tituladora de conciencia que opera a través de grandes corporaciones, como si no tuviera rostro, también ha ido poniendo en tela de juicio. ¡Gracias!